para martiriano ahora para martiriano para martiriano hernández que apoyó con el castillo de 30 mil barujos ahora pues oye carlos carlos está buscando tu papá carlos muriel aquí está buscando tu papá el llamado para carlos el junior órale pues andrés sánchez quiere darle salud para madri que parte de jose pongas las que las que dos y cuarto de parte de sus ojitos hay un saludo para la mz de huaspatepec ahora que se le parta de su ojito de su ojito coñadores al saludo para filecú de río verde río verde la mañanita la mañanita eso la mañanita para toda la raza aquí de Santiago de Tetepec de Oaxaca el grito de la raza de Tetepec eso para todos los cumpleñeros mi mañanita compadre como dice de Tetepec de Tetepec el m começar se反ó que ассoy el mire ojito el mire es les su 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 esta canción la vamos a enseñar por cuando llegamos a la cumbre la de ando volando abajo, pero no la sabemos ahí nos picamos a la botella, por eso con un mochillo de gusto el corrido de los Pérez JGL para hacer cortante a JGL para hacer cortante a JGL ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!